¡A ver una foto! ¡Cuidado el cuello! ¡Ariel, espacito! ¡Despacito, despacito! ¡Ay, me da miedo cada vez que lo agarraría! ¡Ay, le quito el tren! ¡Ay, mirá, mirá, mirá! ¡Despacito! Ese tenés que dejarlo ahí. ¡Mirá, mami! ¡Dylan, mira, mami! ¡Mirá! ¡Otro, otro! ¡Dylan! ¡Celo, vení! ¡Mirá, mírame a mí! ¡Otro! Tenés que mirar a mami, Dylan. ¡Otro! ¡Quieto ahí, quieto ahí y nos vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, mirá, mami! ¡Mirá, mami! ¡Dylan! ¡Sí! ¡Otro, otro, baby! ¡Mirá, mirá acá! ¡Dylan, chees! ¡Mami, Dylan, ven acá! ¡Dale, chees!